Seguramente el buen tiempo y la coincidencia de dos fines de semana ha tenido que ver con los buenos datos de visitantes en la feria de Albacete de 2012, aunque estas circunstancias también se han dado otros años sin llegarse a los dos millones de personas. Han sido, según la alcaldesa de Albacete, días que se han saldado sin incidentes de relevancia, con menos intervenciones de la policía local que la media. La mayor parte por problemas de tráfico, decomisos a vendedores ambulantes y sanciones por orinar en la calle. Bayo da vuelto a insistir en el equilibrio de las cuentas de la feria, comparando con la situación vivida el año pasado por estas fechas. Les aseguro que estamos mucho mejor que el año pasado y al año que viene, y os mediante, estaremos mucho mejor que este. Les recuerdo que creo que fue, no sé si fue ayer o hoy, el año pasado, estando dándoles este balance, también fue un buen balance el del año pasado, pues me comentaron nuestro jefe de comunicación que nos habían cortado la luz en tres instalaciones de Albacete, en dos instalaciones deportivas y en una biblioteca, después de haber pagado 100 millones a la empresa Iberdrola. A pesar de ello, nos cortaron la luz. Respecto a la petición de la Cámara de Comercio, quien ponía en el debe de la feria la necesidad de reordenar las concesiones de los stands del recinto ferial, en su momento adjudicados a asociaciones y peñas, y que en la actualidad están inmersas en una cadena de subarriendos difícil de controlar, la alcaldesa ha dicho que se está en ello. Y esta cuestión de las casetas, indudablemente, una administración pública no puede mirar hacia otro lado, como se ha venido haciendo, les recuerdo, años y años y años. Y este año ya hemos puesto este problema sobre la mesa, pero le puedo asegurar que es nuestra preocupación, nuestra ocupación y que vamos a intentar resolverlo. Por supuesto que sí. Sobre las críticas del PSOE por la disminución del uso del autobús en feria, al eliminar su gratuidad, Valludad ha dicho que se ha preferido mantenerla en los que conectaban con las pedanías y que en cualquier caso la medida ha beneficiado a otros colectivos, como el de los taxistas, sin reflejarse en el número de visitantes. En cuanto al botellón, la alcaldesa ha dicho que se ha cumplido lo prometido, excepcionar los fines de semana y los aledaños del recinto ferial de la prohibición, con un reflejo en el menor número de intoxicaciones etíricas.